Conchita, pasa toda la semana, asomada la ventana, y los chicos del lugar, que la van a buscar, nunca déjate cantar. Conchita, Conchita, no lo pienses más, Conchita, Conchita, vamos a bailar. Conchita, ya no pasa la semana, asomada la ventana, porque tiene un gran amor, que la viene a buscar, y le canta su canción. Conchita, Conchita, no lo pienses más, Conchita, Conchita, vamos a bailar. Conchita, que te quiero, que te espero, y si no vienes yo me muero. Conchita, Conchita, no lo pienses más, Conchita, Conchita, vamos a bailar. Conchita. Conchita, 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 conchita